Yo tengo la plata, llego como Montana Ella me viene a hablar, caliente como el magma Tengo la plata, yo llego como Montana Se balancea sobre Takata, va a ser pum pum tam tam Nos tenemos la pasión, tu eres mi corazón Me escuchas en el iPhone, me miras en el iPhone La televisión, cariño ven aquí, no juegas cabrón Oh bebé dame si, no te atrevas cabrón Van ahí mueve su body, esta noche le va a poner loco La miren en la party, esta noche le va a poner loco Vamos a chingar con buena música latina Tatuada, eres tatuada conmigo Aventura, quiere aventura conmigo Ven, ven, dale Yo tengo la plata, llego como Montana Ella me viene a hablar, caliente como el magma Con mi camisa, Luibi, me la subo en mi Ferrari Te doy un beso, bebé ven aquí Mamacita, pum, yo me choco, mi copo en el polón Solo mi cara es mi alcohol Sexo, calor, emoción Y los remos es mi canción Cariño ven aquí, no juegas cabrón Oh bebé dame si, no te atrevas cabrón Van ahí mueve su body, esta noche le va a poner loco La miren en la party, esta noche le va a poner loco Vamos a chingar con buena música latina Tatuada, eres tatuada conmigo Aventura, quiere aventura conmigo Bebé dame, guapa dame Bebé dame, guapa dame Aventura, como, bebé dame dame Matomega, guapa, guapa mami Do you do that? No, 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 no Feel like I'm crumbling I feel like I'm dead Look at the dark in her eyes ¡Suscríbete al canal!